Vecinos del Girón Proyecto y Girón Yurimaguas, sector Coperolta, pusieron su grito al cielo este martes al constatar que la maquinaria de una empresa arrojaba desmonte en terreno donde está programado la construcción de un parque infantil. La colocación de dicho material empezó hace una semana. Estaban contentos porque pensaban que la Municipalidad Provincial de San Martín había empezado la construcción de la obra. Sin embargo, grande fue su sorpresa al conocer que la comuna de Tarapoto no tenía nada que ver con la colocación de dicho material en el espacio público. Un vecino exigió que retiren el desmonte porque no era adable que coloquen dicho material afectando a todos los vecinos. No dice nada, no dice nada. Viene el tractor a arrasar con viejos de monte, tiene rocones. Y en toda esa parte tiene dueño, encima la puesta. Hay un espacio que es área verde acá, ¿no? Para el parque. Sí, en el parque. Todo lo que es el árbol está acá. ¿Ustedes no saben quién está haciendo el trabajo? No, mi hermano, no sabemos. ¿Han pedido información a la Municipalidad? Ha dicho de que él tampoco sabe. No sabe. ¿Y cómo va a trabajar así si es que no hay autorización? Es que tampoco está desmonte, no es tierra desmonte. ¿Ustedes no quieren que voten desmonte? No, lógico. Si va a ser un parque, no creo que desmonte. Oye, amigo, ¿han conversado ya con algún representante del municipio? Ninguno ya, nadie se ha ido más bien. Ha dicho de que ellos no se le han lavado la mano. Ellos no son. Carla Dulanto, vecina de la zona, dijo que existe un plano que fue elaborado con dinero de los moradores para la construcción de un parque y no para convertirse en un muladar de desmonte. Pero no era el único problema. También está el impedimento para que las aguas pluviales discurran con normalidad. Este hecho provocaría inundaciones a las viviendas ubicadas un poco más abajo. Hemos invertido, hemos invertido en la fuente, en las cunetas. O sea, ¿ya hay un plano ya de este punto? Claro, ahí está el levantamiento topográfico. Ya está el diseño para juegos para personas de la tercera edad. Bueno, y estábamos en eso para que ahora venga un consorcio y se tome las atribuciones de simplemente rellenar y sin ver que va a perjudicar a los vecinos de los alrededores. O sea, no se puede actuar de una manera tan arbitraria. ¿Desde qué hora están haciendo este trabajo? Ya es desde hace cinco o seis días. Pero el problema es que pensamos que era hasta acá porque ellos mismos dijeron que eran de parte de la municipalidad. O sea, han tomado el nombre de la municipalidad. Y recién hoy día cuando hemos visto que miren lo que están trayendo y no están parando de traer desmontes, ya nos hemos sorprendido porque esto ya no es, este, 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 como se dice, nivelar. Esto ya hemos averiguado y ahora se han hecho los mudos. Parece que es un consorcio que está viniendo a dejar su desmonte acá porque no tiene otro sitio donde... Ustedes están pensando que ya están iniciando la obra para el parque. Sí, muy emocionados nosotros, pero es un empresario, ¿quién será? Que simplemente no quiere gastar y llevar su desmonte a otro lado y lo más fácil es venirlo y tirar acá sin ver lo que va a afectar al resto. Bueno, ¿qué le dirías a los representantes de la municipalidad? Que vengan a llevarse su desmonte, que vengan a llevarse su desmonte y que al menos siembren algo acá para ver que de verdad están apenados de alguna manera por lo mal que han actuado. Si es que no le dan solución, ¿qué media piensa tomar los vecinos? Los vamos a denunciar porque esto es un denuncio. Acá viene una lluvia fuerte, señor, y le apuesto que muchas casas se van a inundar y ellos tienen que hacerse responsables. Antes que pase eso, que vengan con sus mismas máquinas y lleven los desmontes. Eso es lo que pedimos. Por su parte, Lilian Valer, vecina del Girón y Urimaguas, se mostró indignada. Dijo que desconocían que empresa ejecutaba la colocación de dicho material en un área verde. Pues estamos muy molestos porque en realidad hace muchos años esperamos que nuestra área que tenemos acá sea un parque, verdaderamente un parque, porque lo necesitamos. Tenemos acá ancianos, tenemos niños que tranquilamente pueden favorecerse de este parque, ¿no? Poder salir por lo menos un momento, asentarse y hacer juegos, ¿no? Y disfrutar. Pero ahora nosotros pensábamos que era la municipalidad que estaban aplanando para hacer nuestro parque. Sin embargo, nos acaban de confirmar la misma municipalidad de que no son ellos los que han enviado este trato. ¿Ya tiene dueño ya este terreno? El terreno es, tenemos, claro, este terreno nos corresponde a toda la zona. Es un área verde. Es un área verde, es un parque, sí. Ahora, ¿qué empresa está haciendo este reyendo? No sabemos, la verdad, no sabemos, pero por ahí nos dicen qué empresa, chicos, ¿saben qué empresa? ¿Constructora? Sebas y Habitas. Consorcio Perú, eso es lo que nos dicen. Pero porque el señor del tractor no nos quiere dar ya información. Sin embargo, al inicio, hace una semana, cuando empezaron, ellos mismos, yo pregunté, y me dijeron de que estaban viniendo por orden de la municipalidad porque iban a empezar con el parque. Y nosotros lo dejamos trabajar tranquilos, ¿no? Pero ahora, señor, exigimos que remuevan, que se lo lleven su montículo a donde quieran llevárselo. No, no podemos permitir, señor, una lluvia terrible. Esto se va a ir contra la casa. Miren la casa cómo está quedando. Va a inundar a otra vivienda, ¿no? Va a inundar a otra vivienda. Nos va a perjudicar con los zancudos a nosotros. Y nosotros pagamos nuestros impuestos todos los años, más de dos mil.